Miriam, hola, ¿cómo están? La Bien Rose, hola, Leti Leti, excelente noche Miriam Ay perdón Ay perdón Perdón, perdón Es que andaba sacando la basura Norma Rodríguez, saludos a esta blusa, se me baja Bienvenidos, ¿cómo están? Paulita, he visto todos estos anuncios, muchas gracias Michi Garcini, Pelón, siempre un gustazo verte, gracias Chicos, bienvenidos, excelente noche tengan todos ustedes Yo ahorita ya me, ya estoy por dormirme Este... Ya vino me dio sin inyectarme, por cierto Me dio una escapada a... A caminar un ratito Porque... Pues es lo que me recomendaron, ¿verdad? De estar este... Hacer caminata diario Entonces, ahorita que no hay sol Que ya está oscuro Pues me salí a caminar un ratito Y pues me arreglé, miren Entrego ahí un poquito La sombra gay Para... No estar así como... Uy, ayer sí me sentía mal La neta, sí, andaba como... Media... Agüitadona Pero... Pues hoy dije, bueno Déjenme, voy a una manita de gato Mr. Loli, Meruquita Buenas noches, Miriam Vargas ¿Cuándo te tardas en hacer video? Es preocupante ¿Por qué? Lucy B, hola Jorge Rodríguez, hola Fernanda Rosales Cremas viejas ¿Cuáles cremas? Alma ¿Qué pestañón ya? ¿Qué ánimo? Bien, tengo mis pestañonas Fernando Soto Hasta tu lancín Hidalgo Hola, ¿cómo estás? María Luisa Álvarez Gracias ¿Qué opinas del éxito que está teniendo La 4K cada vez se hace más viral y famosa? Pues la verdad que les digo que está bien Bueno, a mí... Me consta, pues, que ella le ha echado ganas A hacerse viral Era algo que ella, pues, quería Y qué padre, ¿no? Qué padre que ando ya en eventos Más... Con gente más, este... Pues conocida en el medio De hecho, vi ahorita las historias de este Adrián En Facebook Y ya andaban ahí con Carlita Díaz Y este... Pues ya acodiéndose ahí con Q1 Y no sé con quién más andaban allá En un evento Muy buenas noches aquí A ver, pues, escuchemos el chisme No, pues, ustedes van a contarme un chisme ahorita Yo ni he salido Esma Fuentes Saludos Rica Alexandria Fernando Soria Buenas noches No, ya no, ya no, ya Ya tengo mi acta Me regalas tu nombre Me lo quiero cambiar a ese No, pues, ese nombre no es mío Ese nombre es libre El que lo quiera tomar, pues, póngaselo Ese nombre está bonito El de Joaquín A mí sí me gusta Porque no es como tampoco tan común Elizabeth Licona Saluditos Buenas noches Billy Peer Alina Gras Por ver los anuncios, chicos Gracias, Elizabeth Y acá ya se trae más la diferencia en la cara Por nomás en la cara En el cuerpo todavía no Impresionado Cómo le piden fotos a la Vanessa Mientras las amigas de Wendy Le piden fotos a los famosos Los famosos, ¿qué? Los famosos le piden a Vane Pues, qué padre, la verdad La verdad, sí me da mucho gusto a mí eso Vanilla Fresa Hola Jessica Dayana Saluditos Fred Ramírez La jícama Yo no sé qué haya pasado con la jícama Yolvore Manuel Saludos Jan Saluditos ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos Pues yo ando aquí ya, este Llegando de la caminata gay También, fíjense que ahorita Bueno, ahorita me tomé una foto De la De la bolsa de la colostomía ¿Cómo dicen que se llama? Para Mandársela al doctor Es que les digo que se ven como los gusanitos de De pus Y ahorita se ven bien claritos El día de mañana ya es como que se Diluyen Y se ve como raro Daylen la anda Jan Andaba en misa en TikTok Ahora que en misa ¿A poco se daba en misa en TikTok? Daylen la anda Parece una chica trans No, no parezco Soy chica trans Seamos sinceros La Vanessa tiene mucho carisma Y es muy ocurrente Como Wendy Por eso es que está gustando mucho Sí es muy ocurrente La Vanessa siempre ha sido muy, muy ocurrente Les digo que yo un tiempo Ella se juntaba mucho con una Que le dicen La Regia De aquí de León Y creo que ellas De hombres Creo que fueron pareja Como noviecillos Algo así Todas andaban de gay boy Y este Y hagan de cuenta Que la Regia Es muy parecida La Vanessa en su forma De cotorrear De echarle este desmadre Y yo una vez les dije Porque siempre nos tenían A risa de risa Ahí en la esquina Cuando luego no había Nada de trabajo Este Nomás estaban con sus ocurrencias Y nos tenían riéndonos Y yo era lo que les decía A ellas Que deberían de ser Como un Como un show Pues así de comedia Como las lavanderas Algo así Algo así este Porque son muy Bueno Sí Las dos son muy ocurrentes Y son muy parecidas En su forma De decir las cosas O sea Yo no sé Quien le copió a quien Pero Hagan de cuenta Que así como habla Vanessa Habla la Regia Entonces este Siempre nos tenían Cagadas de la risa Primero que A ver A lo mejor Y Se me ven bien Quien sabe No sé Ya terminaron los hombros Ya se te miran Los hombros de mujer Pues Si los tengo de mujer Ahora que Se me miran de mujer Elisa Concepción Eh Con su mamá Ah ya ¿Tú ya tienes diarrea? No No yo no tengo diarrea Tere Hola ¿Cómo estás? ¿Y la Regia Tiene canal? No 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 tiene canal De hecho ¿Saben quién la conoce Muy bien? La Ramos Fíjense que Les voy a contar Ahí va un chisme Esa chica La Regia A ver Pero apóyame Con su like Somos 224 Es un chisme Bueno O sea Eh Ya tenía años Pero esa chica Regia Tenía Un Había un viejito Que era cliente Allí en la oficina Pero ese viejito Era cliente De Vanessa Y la Regia Se lo bajó A Vanessa Porque en ese tiempo Vanessa no era activa Era bien pasiva Y ese viejito Era una gallinota A ver Pero quiero que me apoyen Con sus likes A ver Para ir soltando el chisme Porque también Ya somos 221 Inicien likes Entonces la Regia Le quita El cliente A Vanessa Y ese viejito Le regaló A la Regia Un carro Viejo Este No creo que marca Que modelo era Pero ya era viejo Porque a cada rato Se le descompone El chingado El carro Y este Siempre la Regia Quería hacer tríos Pero desde aquel viejito Decía Ay es que tengo un clientecito Que quiere hacer Un trío Este El caso es que Pues se llevó a varias Antes que a mí Se llevó a varias Y un día llega conmigo Y me dice Oye hermana Tengo un cliente En aquel tiempo Fíjense Hace Que serán Como unos 11 años Yo creo Este Cobrábamos No yo creo que hasta más Como unos 11 O 12 13 años No sé Yo apenas empezaba Y cobrábamos 300 pesos Por el servicio Completo Más el hotel Entonces la Regia Me dijo Te voy a dar 500 Te voy a dar 500 Yo vengo O sea Vengo por ti Y te llevo Y te traigo ¿Verdad? En mi carro Y yo dije Pues sí Dije Pues 500 aguanta ¿Verdad? Entonces este Ella vivía muy lejos No estaba viva ahí Pero era una colonia Uy Muy en la orilla Fraccionamientos Esos nuevos Que de hecho Ahorita llega A ese fraccionamiento Creo que ya no Queda tan en la orilla ¿Verdad? Pero si este Pues le dije Bueno Pues va Dije Pues si aguantan 500 bar Pues muy buenos Y me llevó Con el viejito Me llevó Con ese viejito Y el viejito Pues ya era un viejito Yo creo que ya Ni había de vivir Ese señor Porque ya estaba Muy viejito La verdad Y el viejito Ni siquiera se le paraba Ni nada O sea Este Él Para todo Te pedía permiso ¿Qué quieres que te chupe? ¿Qué quieres que te haga? Que no sé qué O sea Así como muy raro ¿No? Y este Y ella era la que decía Ay sí mi amor Hazle esto O hazle lo otro O qué quieres que hagamos Pero o sea Eran ideas de ella Como que a ella le gustaban Las trans A la regia Era como medio mañosa Y me acuerdo que dijo Le dijo al viejillo ¿Quieres este Que interactuemos Nosotras mi amor Que no sé qué Y Y el viejillo Pues como tú quieras Porque le dijo Que para todo Pedía permiso al viejito Entonces Ay encuérdate toda ¿Verdad que sí mi amor? Mi esposa quiere Que te encuérdate toda Y yo Ay no Pues ni ha hecho nada El viejillo Pues que me pague más Ay tú encuérdate Tú encuérdate toda Entonces yo no me encuérdete toda ¿Verdad? O sea me quité nomás Pues la pantaleta La pantaleta La tanga Y Y la otra Ay este A ver empírate Que quería Hacerme el Black Kiss Y yo no Ay no Eso no me gusta O sea la otra Jota Quería hacerme eso Y yo no Guacala El caso es que Este La andaba ahí de mañosa Y se ponía atrás de mí Y pero ella viene erecta Ella viene erecta Y este ¿Quieres que así ya Pues que la Trepene mi amor? Y el viejito Sí a ver O sea pero el viejillo Les digo o sea Lo que uno le decía O le proponía El viejito todo decía Que sí Entonces este Eh Resulta de que La rechia se pone ahí Se pone atrás Y Arrozándome así Y yo Ay no Espérate Yo así bien chiviada Es que mi esposo quiere Él ni dice nada Le dije Ni 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 está opinando nada Y tú ya estás ahí de mañosa Pero o sea Nos estás hablando así En voz bajita Ay tú relájate Porque el viejito Te va a dar más Te va a dar propinita Y yo Ay no Pues que me la dé de una vez Ay mi amor Dale propinita a mi amiga Que no sé qué Y ya me dio Trescientos más De la parte de los quinientos Y la otra A ver que no sé qué Este Y pero o sea La otra así Como que me besaba aquí Me acariciaba Y yo Ay o sea Sentía rara Pues la otra jota Y Y en una Este a ver Este Mira amor Párate para que nos veas Que no sé qué Y a ver empínate Y que me empina la otra Que me empina Y Y si me la iba A A meter Ay no Yo giré toda Porque dije Esta Si no me quito Si me la deja Carta Y a varias No fui yo la única A varias les hizo eso A la regia Entonces Este Con Vanessa La verdad Ellos Como si fueron pareja Ellas si tuvieron Relaciones Esas se besaban Y andaban En público Estaban bien feas Bien culeras de hombres Si lo preguntan A la Vanessa La verdad no son mentiras Y este Y pues también Bueno la regia No la regia Si era guapo Pero Vanessa Estaba bien feita Entonces este Andaban de pareja Pero no duraron mucho Y ya de trans Pues ya no se gustaban Entre ellas Pero la regia Si era muy Muy mañosa De quererse Echarlo a las jotas Y en ese carro viejo Luego hasta se llevaba Chacalillos Ahí que pasaban caminando O en bicicleta No les dio mucha risa Porque pasó un chacal Que traía bicicleta Y un perro Siempre Ese chiquillo Nomás llegaba A ver quién le daba cachuchas Y Y la regia Era como Siempre ha sido Como muy caliente Entonces este Una vez En su carro Ese metió La La bicicleta Hasta traía Como un mecate La jota Como que ya le había echado El ojo al chiquillo Y traía el mecate Y este Y amarró en la cajuela La chingada bicicleta Y treparon al perro En el asiento de atrás Y el chiquillo Y ya ya me voy Hermana Buenas noches Y ya llegaba El perro La bicicleta Y todo Dije yo Ma esta está Con el perro Cargó en la culera Tanta la su calentura Echarle al chiquillo Dije no mames Pero el chiquillo Siempre llegaba A ver quién se lo echaba Siempre Nunca O sea Estaba No era feo Pero en aquel tiempo Estaba como Bueno a mí se me estaba Como muy niño Como muy chamaquillo Para Así como para yo Querérmelo echar Que yo dijera Ay déjame lo llevo Que me echo un palito La verdad No Y Pero si les digo Esa richa Si era Y a la Ramos También este La Ramos Se la llevó Todavía de niño Se la llevó A A su casa Y quién sabe Si la Ramos Si la Si la este La convencería De De echársela Porque la Rami Yosú Estaba bien Tontilla Yo creo que la Ramos Haber tenido Como unos 15 16 años Yo creo Así como tienes El pelo Parece que te cortaste El pelo Estilo Bob No No me lo corté Miren Aquí traigo El pelo Pero de hecho Fíjense que si me dan ganas Como de cortármelo Como a esta altura Me dan ganas Más No sé Miren Porque ya lo traigo Larguito Pero quién sabe Luego me aloco Y aparte luego Se me meten ideas Y Luego ni quien me quite La idea de la cabeza Maricruz No No tiene canal La regia De hecho Fíjense que Me da mucha tristeza Porque Muchas de las chicas De hace muchos años Este Que con las Que yo conviví Con las que yo empecé A trabajar En la oficina Cayeron mucho En el vicio Del cristal Muchas Y ella es una de ellas Este Esta chica Luego se enredó Con gente muy Muy este Muy problemática O sea Ella se metió En muchos problemas Ella se enredó Con un Un delincuente De hecho Fíjense Esa Esa regia Se enredó Con uno Que creo que fue También marido De La Patotas De Paola Patotas Y andaban Y andaban Luego asaltando Andaban asaltando Ahí por la zona De la central Andaban asaltando Y este Y hubo Una vez hubo Un problemón Muy feo Muy triste Porque andaban Tan mal En los vicios Este Andaban muy mal En sus vicios Que En una ocasión A un señor Que va pasando Por ahí Porque Bueno De hecho Ella siempre Como también Está patona Igual que yo Está patona Pero tiene Juanetes Así muy Muy marcados Los juanetes No le quedan Los zapatos Cerrados No los aguanta Siempre trae Guaraches Siempre trae Guaraches O zapatillas Como Guarache De tacón bajito Porque también Ella es alta Como Vanessa Ellas son más altas Que yo Entonces Siempre la verían De pantaloncito Porque Ella Se hacía Mucho Mucho El cuerpo De aceite De comer Se inyectaba El cuerpo Y se le miraba Bien Las piernas Las nalgas Pero se le bajaba Bien rápido Porque pues El aceite de comer Se salió muy rápido Entonces Hubo un tiempo Que usaba Puro pantaloncito Y guaraches Siempre Y se empezó a enredar Con este tipo de gente Que les digo Que pues maleantes ¿Verdad? Entonces Desafortunadamente En una ocasión Al asaltar A un señor De ahí por la central Se resistió Al asalto El señor Porque ellos Prácticamente Ya asaltaban Entonces Lo Lo Pica El El chico este Lo pica Y Pues no sé Cómo Estuaría El Degrado O sea Cómo Cuántas veces Lo haría Que lo picó No sé Pero el señor Falleció El señor falleció Fue En las calles Atrás de la madame Y ese mismo día También También Enfrente Enfrente De donde Era la madame Enfrente Plaza del zapato Hay un mcdonald's Aquí en la zona De la central Y Pues salían los chavitos Que trabajaban ahí Ya como eso De las 10 de la noche Y También asaltaron A uno de ellos Lo asaltaron Y también lo picaron Pero el chavo Se alcanzó O sea Les dejó la mochila Y se alcanzó A ir Y andaba Un chingo De patrullos Sabes Que me acuerdo Que apenas Íbamos llegando Nosotras Y llegó Una patrulla Y nos dijo Ustedes conocen Al cabrón Que asaltó Y que Porque ya estaba El señor muerto Había dos O sea El muertito Y el del mcdonald's Que presentó Su denuncia Pues Y pues eran Los mismos O sea Que una transvesti Y un huella Y pues era La regia Con su pareja Entonces Nos dijo El policía La verdad Deberían mejor De irse Porque las van a Interrogar a todas Y va a ser Así como Mucho Escándalo Y Optamos Por irnos O sea Porque pues Dijimos La verdad No queremos Problemas Y de hecho Por culpa De ella Ella fue La que Ah miren Aquí está La ramos Aquí está La ramos Que también Se le echó La regia Si o no Ramitas Te atrepenó La regia Cuéntanos La verdad Aquí Escríbenos Tu comentario Tu Tu anécdota Este Y Ese día Nos fuimos Todas nos fuimos Y por culpa De la regia La regia fue la que Le robó Al viejo Que le decía Que me Picoteo con el Desarmador Que tengo Bueno Tengo esta cicatriz Aquí más Más a la vista Pero tengo Tengo muchas Acá en la nuca O sea En la espalda Tenía Eran hoyos Entonces Este Por culpa De ella Ese viejo Me hizo Lo que me hizo Por eso Les digo Los viejos Cuando les pasa Así que otra Les roba O lo que Les salgan No regresan A desquitarse Con la que Se los hizo Como ellos Piensan Que por el hecho De que estamos Todas ahí Todas somos Amigas O nos hablamos O nos llevamos Muy bien Y por la realidad Es que no Entonces Ese viejo Regresó Y pues A desquitarse Con la que Encontró Y yo fui La más pendeja O sea Yo iba a ser 15 de septiembre Me acuerdo Y pues yo fui La que corrió Con la Con la mala suerte Y por culpa De esa chica A mí Me picoteó Ese viejo Me quitó Mi bolsa Mi celular No hombre O sea Estuvo horrible Horrible No se lo desea A nadie La verdad Y yo A raíz de eso O sea La verdad Ella me caía bien Me caía bien Pero Cuando yo supe Que fue por culpa De ella La verdad Miren Que bueno Que ya no volvió A pararse ahí Porque dejó Muchos problemas Ella Por sus adicciones Y por las parejas Con las que andaba De hecho Ese chico Creo que sí Lo agarraron Este Y está en la cárcel Pero O sea Ella estaba Súper enculada De ese De ese Güey O sea Y Él Fue pareja De Paola Patotas Ese chico De hecho Hasta Paola Patotas Le tenía mucho miedo Porque sí O sea Ese no se detenía O sea Ya punto loco Pues imagínense Al grado de llegar A matar a alguien Y Y pues no pensar En En las consecuencias O sea Que feo ¿No? Pero sí chicos Entonces Esa chica Anda ahorita muy mal En Pues en el cristal Como muchas chicas Muchas chicas Que Pues Él La My Darling Este Varias Que en aquellos años O sea Yo me acuerdo Convivíamos Si era solamente Que nos juntamos De repente A tomar A poner música A bailar Era lo que hacíamos Todas Y Y O sea Empezó como una Y es que bueno A lo mejor No que hayan empezado Por gusto Es lo que les digo En este trabajo Una logo lo hace Por los mismos clientes Que ellos ya traen Así como luego Su vicio Y te dicen Acompáñame O sea Te pago más Pero tú hazlo conmigo Y pues uno Pues por ganarse Luego también Un 5 Yo fui también De las que dijo Nunca Yo nunca en la vida Llegué a juzgar O sea bueno Yo nunca en la vida Lo voy a hacer Termino la frase Ahora Yo llegué a juzgar Llegué a juzgar Y llegué a escandalizarme Llegué a señalar Y llegué a decir Que mal Vea Que mal se ven Que míralas Como andan Y yo llegué a andar Igual o peor Gracias a dios Yo no anduve así Como en la calle O exhibiéndome Así toda mal Gracias a dios No Yo lo hacía Pues acá En mi privacidad Y que todas Llegaban aquí Pues esa era otra cosa Pero es lo que les digo O sea Empieza una mal Y empieza así Como la fruta Que se empieza Como a hacer Una manchita negra Y se empieza luego Como a podrir Un poco más Así nos perjudicó Como entre todas En mi caso Yo por eso Pues luego Caí en adicciones Porque Yo veía que todas Lo hacían Y que a mí No me juntaban Y qué error Qué pendeja O sea Yo por querer Pertenecer a ese círculo Por querer Convivir Y porque no dijeran Es que tú eres Bien escamada Bien Persinada Pero yo quería Pues estar ahí Con las jotas Y ándale Que pues por eso También yo empecé A hacer eso Y llegó un punto En el que Pues o sea Te gusta Te gusta Y te empiezas A ser adicta Entonces La verdad chicos O sea Son etapas Que Pues yo Ahora que lo veo O sea Digo pues Las tenía que vivir Las tenía que vivir Tal vez O sea Porque Siempre me decían Jotas ya de mayor Mayor edad Me decían Ah y dijo Me decían Tú dices que Tú dices que no Que nunca vas a probar Las drogas O que nunca lo vas a hacer Va a haber un día En que lo vas a hacer Me decían ellas Tú dices que no Y que no Y que sabe que Al rato lo vas a hacer Este Y ni digas que no Dice Yo ya te veré Y yo Mira yo ya Llevo un buen tramo Recorrido Yo tengo más experiencia Que tú Y te lo digo Que tarde Que temprano Vas a caer De mitad corazón Y yo Ay no Cómo que es Y miren O sea Más rápido que hay un hablador Que un cojo Y pues sí Desafortunadamente Y miren No me arrepiento Porque Te dejo un aprendizaje Te dejo un aprendizaje De vida Y Y Valoras muchas cosas Sobre todo La familia Que en mi caso Mi familia Siempre estuvo Eh Apoyándome Y al pendiente Porque yo Se anduve mal 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 Me perdí De muchas Fechas especiales Por yo Andar haciendo eso O sea Era Así fuera Este Cumpleaños de mi mamá Yo prefería Estarme ahí drogando Y no iba O sea Por ejemplo Hicimos un pastel Una comidita Una carne Salapente O de mi hermano Me acuerdo que Fue taquiza Y fueron sus amigos Y yo también iba a ir Y no sé qué Nunca llegué Por estar haciendo eso O sea Siempre Siempre Muchas cosas Chicos Que Que me acuerdo Y me da mucha tristeza Y me arrepiento Pero O sea Siento feo Pues Pero no me arrepiento Pues en parte Porque Les digo Tengo un aprendizaje Y a lo mejor Pues tenía que vivirlo Tenía que experimentarlo Y es un Pues es parte del oficio De esto De andar en la calle O sea Trabajar en la calle En la prostitución Pues Te topas con mucha gente buena Pero también con mucha gente mala Y esos clientes Que llegan a ofrecerte droga Que quieren que lo hagas con ellos Este Realmente Pues no te quieren O sea No No les importas Y Pues sí O sea A lo mejor te van a Pagar Buenas cantidades Pero la verdad Este La verdad es que no Pues no No Ese dinero no te luce No te rinde Y Y O sea Mi mamá Es la que me Luego me dijo ¿Cuánto dinero no ha pasado Por tus manos? Y sí O sea Yo ¿Cuánto dinero no tiré En esas mamás? Y este Pero sí chicos Ya Hay muchas chicas Sobre todo allá En el parque Hidalgo En el parque Hidalgo Ya ven que Cuánto no ha pasado allá Y por eso cuando me dicen Ay deberías irte al parque Deberías de Así como Irte más temprano A tal lugar Y luego allá A la planta de San Luis Y así Pero les digo yo Cuando he ido al parque Hidalgo A trabajar Siento una vibra Muy pesada Porque es una Una zona Eh Muy Como de más peligro Porque ahí se mueve más Todo lo que es droga Y esto y lo otro O sea Ha habido muertos O sea De los mismos Que luego las chicas Los conocen Y Que fulanito Y pues ya los mataron O que unos taqueros Que había ahí O sea Vete a saber Todo el trasfondo Que hay De la gente Que se mueve Allí en esa zona Si ellos muevan O consuman No sé En qué cantidades Consuman Al grado O sea que lleguen A matarlos Está cabrón Este Igual las chicas O sea que luego Las Las levantaban Para tablearlas Y así Muy feo Yo por eso No Este Nunca Si acaso Yo creo que he ido al parque Unas Tres veces Cuatro veces A lo mucho Y estoy un ratito Chicos Y no No me hallo ahí Yo nunca me he hallado ahí O sea como que no No es una zona Que me guste Se me hace más pesado Ahí todo O sea Tanto los clientes A cual más Se droga Como las jotas También O sea Por lo mismo Que hay mucho Movimiento De eso A cual más Le gusta eso Entonces No está padre Yo no lo veo así De que yo diga Ay Pues sí O sea Déjame ver más temprano Y me para Pero no A cual más Llegan Y luego ¿Qué onda mija? Tengo aquí unas Tres cebollitas Cuatro cebollitas Vámonos al hotel ¿Fumas o qué? Ay No La verdad no Me ha costado mucho Un huevo y la mitad Del otro Salirme de esas mamás Como para Pues recaer así nomás Porque Pues no O sea No le haya el chiste Y desafortunadamente O sea Yo he visto A varias Este Chicas Y las veo bien Demacradas Muy flacas Muy Muy este No sé O sea Hasta su persona Su aseo No Yo no las conocía así Y a mí Si hubo quien me llegó A decir Ay deberías hacer la dieta De De este Voces a el foco Para que adelgaces Con esa Uy no Bien flaquita No Mil veces Prefiero mejor así Más gorda Porque No chicos La neta O sea Eso Es muy adictivo Altamente adictivo Y Y te va dejando mal O sea Te Te Va dejando como loquito Entonces Este Prefiero Les digo Mil veces así Aunque Aunque esté gorda Mal hecha Como sea Pero No Andar así como luego Las veo a ellas No lo No lo deseo Para mí Y es lo que les digo O sea Yo siento feo por ellas Porque yo no las conocía así Pero pues tampoco Uno no puede obligarlas ¿Verdad? O sea Aunque las estime Si las quieras No se les puede obligar Porque pues ellas No van a creer O sea Van a estar en la defensiva Y pues no A ver Déjenme los leo Gina Vargas Una peluca para que le calen Sí Fue lo que pensé también Yaris Yaris Saluditos ¿Cómo estás? Chicos Apóyeme con sus likes Bueno Les estoy contando historias así Acá De mi Ronco pecho Y van muy lentos Con esos likes Ramos Te creció muy rápido No te lo habías cortado Me lo Pero no Nada más fue a despunte Nada más fue a despunte Pero sí Ya lo traigo No traigo extensiones ya Miren Este es mi pelo Pero sí me dan ganas Como de cortármelo De repente Este Como de melena Como una melenita A ver Que empiezo más adelante Alex Cortés Saludos Fernando Soria ¿Te has interesado Por medio de clientes? A ver ¿Te has enterado Por medio de clientes De cosas íntimas De tus compañeras? Sí Los viejos Son bien chismosos Son muy chismosos Igual ellos Luego te dicen Fulonita sí Se aceptó sin condón O así O este O Fulonita luego La tiene así O la tiene así O también luego Las balconean Que les huele Pero la boca Que les huele El culo De repente Luego sí Son bien Arbanderitos Y cuidado Con los clientes Que son bien Bien chismosos Ralf ¿Cómo estás? Saludos Michi Garcini Elsa Garate Gracias chicos Por dejar sus likes No se hagan los muy tomados Se están haciéndolos Muy tomados Ya los vi Tú no te metes En mi vida Ay cómo no Cuéntanos Ramos Cuéntanos Cómo así Con la reja Y todo ¿Te gustó o no? ¿A poco la Ramos Es Camilar? Claro Ella es la Ramos Eh Blackpink Hola ¿Cómo estás? Yo no Sí La reja Es todo Se dedica a la otra Lucy B Isa ¿Cómo estás? My darling Gemela De Rubensita Hijas de la que De la señora Diana Pamela Hernández No No son hijas de Pamela Araceli González Saludos La neta La Ramos Qué guapa Sí les bajaría Todas las piojas De la plan Fíjense que La Ramos Se puleó mucho La Ramos Se puleó mucho Y es que me preguntaban Ramos De que Si tengo hijitas trans Y pues bueno La Ramos Es la que considero Como una Una hijita Eh Una hijita De C.P.R.M.I.D. Pero sí chicos La Ramos Luego O sea Uno pues les dice Yo la Ramos La Ramos Se juntaba Con otra Jota Que le decían La Paris Esa Jota Era delgada Como Vitola Alta Muy alta Y no era fea De su cara Pero También esa Jota De quien se cayó En adicciones Muy feas Muy muy feas Y yo juraba Y perjuraba Cuando las conocí A la Ramos Y a ella A la Paris Eran Jotas Muy chiquillas Y Pues todavía Eran menores De edad Yo siempre les decía Ormonícense Ormonícense Este Arréglense guapas Porque Están bien chiquillas Para que cuando tengan La silla Veinte O poquito más de veinte Se miren perras Más femeninas Y su arreglo Su cabello Pero muchas veces O sea Como que ellas Lo tomaban Como a Perreo Pues como que Se los hacíamos En mala onda De mi parte no De mi parte no Eran mala onda Yo si se los decía De verdad De corazón Y Y créanme que También hubo Una etapa así Muy Pues muy triste También ahí Con la Ramos También respecto A adicciones Afortunadamente Pues ella Emigra A Estados Unidos Con su familia O sea Bueno su familia Ya estaban allá Pero la Ramos Estaba solita acá Ella emigra Allá atrás Con su familia Porque ya estaba Allá la Ramos La Ramos Habla muy bien El inglés Entonces ella Emigra Y Y ya como que Agarra otra de las riendas De su vida Y mira Entre la Ramos Se puso guapa Ya se operó Trae sus chichitas Este Se está haciendo algo Bien Tiene su carro Anda ya muy perra Y la otra jota Que les digo La Paris No Esa chica También se tiró A la perdición Se tiró mucho A la perdición Ella se fue Al DF Y allá Se la pasa La mayor parte Del tiempo Allá radica Pero Ya está toda Cacariza Este No se ha operado No se ha hecho Nada a la jota Y Y también Esa está muy mal Todavía en el vicio Ella sí Para que vean No No deja el vicio Ha venido Cuando ha venido Para acá Luego a veces Me dice a mí Que si yo no sé Quién venda Que le pase contacto Así Le digo No Pues yo ya Me alejé de esa Onda Pero sí Luego yo la veo Digo Ay la jota Se los juro Yo me imaginé Que ella iba a estar O sea Iba a sobresalir Porque O sea La estatura Que tenía la jota O sea Muy Alta Y o sea Con poquitas Así que se ponga Cuerpo Unas chichitas Así bien No chichotas O sea Estaba Estaba muy menudita Este Bueno También ya Embarneció Pero Sigue estando Así delgada Y Yo me imaginaba Algo bien Y no Realmente no Igual con otra Que se llama Cassandra También esa chica Muy amiga De la Ernest Este También yo Ella era todavía Más chica Que estas dos Que la Ramos Y que Que la Paris Y también Esa chica Como tenía Suerte Para Era muy buena Para robar Buenísima Buenísima Hasta parecía Que los olían Los viejos Una vez llegó Un viejo Con una camioneta Bien Nada que ver O sea Fea la camioneta Toda polvienta El viejo El viejo También se miraba Así como Pues Como un viejo De pueblo Así Con cachucha Todo Sucio Era un señor Ya de edad Y venía tomado Pero el viejillo Pues también O sea Ay no Cobras bien caro Que no sé qué A ver Mándame a otra Y pues que se arrima Esta Que se arrima Esa jotilla Bien mocosa Como de unos Dieciséis Diecisiete años Se arrimó Y de repente Pues se arrancó La camioneta Se arrancó La camioneta Y este Y me acuerdo Que yo me vine Porque estaba Muy solo el trabajo Ese día Muy flojo Y Aquí estaba Lupe Y fuimos a cenar Creo Fuimos a cenar Y aquí estábamos En la casa A comprar para cenar Y estábamos cenando Aquí en la casa Y de ratito De ratito Que llega la Esta se llama Casandra Que llega Casandra Pues no le Bolseó al viejo Como treinta mil pesos O no No creo que cantidad era Pero a mí me dio a guardar Veinte mil pesos Que porque el día siguiente Iba a ir con Pérez Rocha Que para la nariz Y que no sé qué Y me dijo Guárdamelos Guárdamelos Y este Y yo pues la vi Toda nerviosa Y así Pero ya había Encargado droga Y se iban a ir Con Pamela Y con la Rubén A un hotel A pues a seguir Ahí su Su fiesta Y pues Traían dinero Y donde Que regresan Aquí a La casa A tocarme Como a la Eso fue como A las once De la noche Once Doce De la noche Fíjense No era tan tarde Y regresaron Como a las cinco O seis De la mañana De que ya no tenían dinero Ya se lo habían fumado Todo Lo que se llevaron Pues Y venían por los Veinte mil Que me dio a guardar Porque me dijo Que si iba a comprar O sea Con lo que me dio a guardar Que iba a ir a llevarle A Pérez Rocha A una parte Que para hacerse la nariz Si iba a comprar Una plancha Y iba a comprar No sé qué O sea me dijo varias cosas Guárdamelo Y no me lo vayas a dar Pero como venía bien Bien súper Este Desesperada Toda intensa Por seguirse drogando Este Ay no chicos La Le tuve que abrir Porque no se largaban Y estaban La chinga y chinga En la ventana En la puerta Ay no Horrible Y salí yo bien enojada Y le dije Ten tu dinero Ten Fúmatelo todo Trága Telo Hazlo cagada Y ya Pues lo hizo cagada Todo se lo fumó Todo No le quedó nada Por eso les digo O sea es dinero Que no te luces Es dinero que Prefiero Les digo mejor así Como estoy O sea Aunque ande batallando Como ande Pero Librarme ahorita De O sea de eso De Vicios Ay no No quiero saber chicos Para nada Tú buscas historias De terror Para el viernes Este Si chicos Acuérdense que el viernes Va a ser historias Paranormales Pero contadas por ustedes Para que me las manden En instagram Por favor Es Jferrari Yembajo87 Les encargo Porfa que me manden Porque no me han mandado Historias No me han mandado Historias Y yo voy a hacer Un maquillaje Me voy a caracterizar Este Ese día Antes De ese live Y con ese live Pues estar ahí ya Contando las historias Y pues yo ya Con el maquillaje Para hacer algo así Como algo más dinámico Algo diferente Este Entonces Apóyeme Échenme la mano Con eso Por favor Viendo la publicidad Y Esto pues Dejando sus likes Miren vamos Con bien poquitos likes No llegamos ni a 200 Y somos 360 Araceli Trejo Saluditos Igual un abrazo Gracias Yuriria ¿En qué parte de Canadá Vive tu hermano? No No vive en Canadá Él vive en Estados Unidos Ivón Fragoso Saludos Claudia Martínez Hola Buenas noches Gracias A la que Sandra Sí la he visto En los lives De Grecia Está bien flaca Sí anda Y hasta ahí anda De hombre Fíjense Pero ella está mal Ella está mal También está muy afectada Por la droga O sea Ella Llega a trabajar Y Se pone muy nerviosa Porque sabe Que no falta Que clientes Le vaya a ofrecer Este Pues eso Y ella es débil O sea Ella sí Luego luego Cae Ella luego luego Cae Y ya la ves Toda turbia Toda mal Y es muy triste La verdad chicos El parqueal Hasta se ve Tenebroso Y tétrico Michelle Rivera Saludos Mucha suerte En tu gira Hasta Culiacán Un saludito Michelle Mucha suerte La dieta Del foco Qué tontería Sí pues ya sé Imagínate O sea Lo caro Que sale Esa chingadera A la larga Poti Candelario Voy a hacer Punto al lado Del puesto De la chila Para que vayas A visitarme Ay no Ya te corren Bien rápido Porque es Es este Un parque familiar Qué lo va Cómo nos caerían Hasta 30 mil Imagínate Caracteristas De la tía De Mocorito No De algo más bonito Yoricharis Saluditos Gracias Mayito Muchas gracias Isa Ángel Saludos Miriam Vargas Voy a hacer Mi closet Me gusta mucho El tuyo Podrías dar Un recorrido Para que vea bien Y te lo voy a copiar Mira Eh Mira Ahí está El closet Ahí tiene Unos compartimientos Ahí dejé Esa es mi pijama Ese es mi pants Y mi pijama Que me pongo para dormir Y esta bolsa de ahí Es ropa sucia Esa es otra parte Del closet Esta parte Es como para Las toallas Las Edredones Este es para Como Este no tiene nada En la parte de abajo No tiene nada Porque es como para Vestidos largos Gabardinas Y Mira pues arriba Ahí hay edredones Acá es para La ropa Acá tiene En la parte de abajo Tiene otro Mira Otro tubo Y están así Para los sacos Las blusas Acá igual Bueno acá Tiene otros Este Compartimientos Abajo Y la zapatera Ahí está La zapatera Mira Déjate Enseño Aquí en esta parte Tiene otros Compartimientos Mira Ahí se alcanza A ver Ahí está Y hay más zapatos Abajo Como ven Chicos Mish Mish Están venida Y con Saludos Silvia Renbao Gracias Y la regia En qué office Se para No se se para Todavía en el parque La verdad Tiene mucho Que no la veo A la A la Jota Bueno una vez Sí la vi La vimos ahí Con Paola Porque pasó Por ahí Caminando Pero iba Toda loca O sea La saludamos Y no Hasta Como que Nos sacó Vuelta Es cierto Que la Joche Es igual La Chanel Uy Pero ya Muy Chanel De las patas Michelle Rivera Dame consejos ¿De qué puedo hacer Para que no me dé miedo En la gira? Pues no sé si Vaya se acompañaba No sé si vayas Acompañada Yo luego me iba Sola Sola Y Pues sí De repente Era como nervios Miedito Pero No No falta Quien conozcas Por allá Tú encomiéndate Mucho a Dios Y Por donde tu veladorcita Y este Yo sabes que Hacía mucho En las giras Este Siempre visitaba Iglesias Siempre iba a una iglesia Y como que sentía Una paz Y le pedía a Dios O sea yo hablaba así Con él Pues en mi mente ¿Verdad? Que me cuidara Que me fuera bien Que igual no le hace Que a lo mejor No hiciera La gran suma De dinero Pero que regresara Con bien a mi casa Porque es lo que les digo A mí siempre Me dio mucho miedo Eso de Que me pasara algo Lejos De De mi familia Pues Y se me hacía Como muy triste Que luego Pensar El solo hecho de pensar Que le fueron a hablar A mi familia Venga a reconocer aquí Lo que quedó del J Pues Está cabrón Encomendate mucho Adiós Y tú Positiva Siempre Chicos Ya me despido La verdad Ni dejan likes No llegamos Ni a 200 likes Que tengan Una excelente noche Luego los veo Mándenme sus historias A mi Instagram Por favor Para el día viernes Yo de corazón Lo hago Para salir Como les digo De los rutinarios De estar ahí Que nomás vean Mi carota Ahí de puerco Y que digan Ay el J Atrás está Y nomás hablando En su casa Pero pues Lamentablemente No puedo andar Saliendo a la calle No puedo andar En la oficina Como ustedes quisieran Tal vez O hacer otras cosas Tengo que estarme cuidando Tengo que estar Eh Pues reposando Y Pues yo lo hago Por mi verdad Obviamente Porque quiero estar bien Ya Ya estoy Harta Fastidiada De traer este tren Pero pues ya Más adelante Ojalá que Ya Me lo quiten Y ya Más Un Una anécdota Más De mi vida Los quiero mucho chicos Les mando un fuerte abrazo Que tengan una excelente noche A todos Gracias por ver Este live Y no brincarse La publicidad Los quiero mucho Un fuerte abrazo Bye